¡Hola! ¿Cómo te va, Raúl? Namasté, namasté. Namasté, namasté, namasté. Muy bien, muy bien. Un saludo. Bueno, ¿qué contás de lindo, Raúl? Bueno, pues aquí estoy. Aquí es tarde, son las doce y media. Normalmente yo hasta ahora ya estoy durmiendo, solo de madrugada, pero bueno, no he podido resistirme a tu cita y estar con todos tus amigos. Y bueno, encantado de charlar de mis pasiones de India y Nepal y todos estos países que tanto me gustan. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¿Te divierte mucho entonces llevar gente? Sí, sí, es algo que creo que lo tengo vocacional, ¿no? Porque me gusta volver, me gusta ir a sitios a los que he estado y poder enseñárselo a alguien que diga ¡guau! Es ese momento que te vas en una curva y, ¿sabes? Ya hay una foto chula y paras y ves la cara de todos como diciendo ¡guau! ¡Qué sitio! ¡Qué pasada! Yo siento un agradecimiento, una recompensa enorme por esos momentos, ¿no? Me encanta, me motiva eso, el poder a otros moteros compartir eso que he vivido y compartirlo con otra nueva gente que se convierte en la mayoría de las ocasiones en nuevos amigos y menos que poder hablar mucho de moto y de batallitas y de viajes. Así que me encanta, sí. ¿A qué edad fue tu primer viaje? ¿24 años? ¿Tu primer salida? Mi primer viaje a Asia y a subirme en una moto allí con 24 años, muy jovencito. O sea, empezaste a ir a la India, ¿te gustó o te gustó? ¿Y después qué se te dio por empezar a recorrerla en moto a la India? Claro, yo tenía muchos, podía pasar grandes temporadas en India y en principio el primer año viajé en autobús, en tren, como viajan casi todos los mochileros, pero rápidamente vi aquellas motos que sobresalían de todas las demás, que hacían ese ruido tan peculiar y eran la Royal Enfield. A mí me gustaban las motos de velocidad, motocross y en principio no entendía, pero me llamaba la atención y probé una y ya me enamoró y ahí empezó una historia de decir, ¿por qué voy a viajar en tren en autobús? Que está muy bien, no es una gran experiencia viajar por estos países de esa manera, pero de subirse en una moto y viajar por allí, bueno, es totalmente distinto lo que conocemos en Occidente, es otra realidad, es otro tipo de viaje, es nada que ver con decirte que la primera vez que salí con mi moto recién comprada, salí de Delhi y salía por una autovía que luego se convirtió en carretera y yo decía, bueno, llevaba ya tres o cuatro horas y yo voy a parar a comer, pero ¿dónde paro? No sabía dónde, no distinguía sitios donde, no era evidente que había restaurantes, eran carpas, toltos, y hasta que al final me empecé a aventurarme en sitios y decir, ah, que aquí se come. Mira qué bueno, y que lo ibas anotando para, en tu cabeza, ¿cómo fue todo este...? Bueno, los primeros años yo viajaba por el placer de viajar, es verdad que en 2010 vino mi hermano, mi hermano con dos amigos más que mi hermano, mi hermano mayor, dentro de la familia, él es el que me inculcó la pasión por las motos, él siempre ha estado, tiene 10 años más que yo y para mí era como mi ejemplo, lo veía, se compró un ACBR 600 cuando yo era un niño, y para mí era como ¡guau! Y él vino, ahora él hace mucho, mucho trail, enduro, y vino con su GPS y hicimos un viaje muy chulo, estuvimos dos meses, salimos desde el norte de India hasta el sur, dos meses de ruta, haciendo todo parques naturales, perteneos, y él lleva un GPS, y ahí es donde yo empecé a entender cómo, cómo un tío aficional de verdad que sabe cómo se hacen estos viajes, él y dos amigos suyos muy curtidos en el mundo de los viajes, nada, no les gustan las redes sociales, pero han hecho más que muchos que conozco, y con ellos aprendí lo que es el saber organizar, el saber hacer un viaje bien hecho, pero al principio yo iba solo sin saber con mapas, los mapas en India no son ni siquiera buenos, no hay mapas, hasta hace poco no había, tenía que, bueno, iba perdido casi, los viajes ese, bueno, ya mapas de líneas rectas y con los nombres de los pueblos, mapas locales, porque de occidente ni siquiera había. A la aventura. Qué lindo. Y bueno, entonces empezaste a llevar gente a la India. Sí, yendo con mi hermano y sus dos amigos, León y Alfredo, que son, ya te digo, son míticos para mí, uno de ellos, cuando las primeras, hubo unos cuantos días que íbamos por sitios que yo ya conocía, que había viajado entonces, la primera semana, luego ya fuimos a territorio virgen para mí también. Pero los llevaba a los sitios y decía, aquí vamos a dormir en tal sitio, aquí nos vamos a meter por aquí. Y uno de ellos me dijo, León, lo recuerdo siempre, lo recordaré, hostia, esto de que te lleven, un tío, un lobo solitario, ¿eh? Y me dijo, esto que te lleven, pues no está mal, ¿eh? Esto de ir a tío fijo y que te lleven a un buen hotel o la carretera chula. Hostia, Raúl, esto, todo te ponías a dedicar tú, así con esta manera de hablar que tiene, que es de Zaragoza. Y me quedé ahí un poco como pensando. Y bueno, yo seguí con mis viajes, como tenía tanto tiempo, cada año me iba a sitios diferentes. Luego ya empecé a ir a los Himalaias, a Nepal, a sitios un poco más, pues, más exigentes. Y creé una página en Facebook que se llamaba India el Moto. Y ahí ocurrió todo. Empecé a subir fotos y la gente me empezó a preguntar, oye, ¿podríamos viajar contigo? Y una cosa llevó a otra. Hasta que en 2015 ya me profesionalicé de todo y empecé a trabajar con, bueno, con el que es mi socio ahora, con Rakata Ngatur, que lleva, es otro tío muy vivido, muy curtido, que también ha estado mucho tiempo en India. Y entre los dos estamos haciendo, somos el equipo, el corazón de Rakata Ngatur. Mira, hay un amigo, Roberto Brenna, que pregunta, ¿viste el puente colgante ese que me pasaste el video? Sí. Él quiere saber, ¿dónde es ese puente colgante? Es Nepal. Nepal utiliza mucho este tipo de puentes, está lleno el país. Y en los últimos, sobre todo en los últimos 5, 6, 7 años, han empezado a construir puentes enormes. Este, hasta hace poco, era el más largo de Nepal, el segundo del mundo, pero creo que ya están fabricando, lo vi, la última vez que estuve, estaban tirando uno mucho más largo, que ya me he creado cómo cruzarlo. Pero sí, es en Nepal, en Kusma. En Nepal hacemos varios tours diferentes. Hacemos uno que es más de off-road, que nos metemos en el Mustang, que es una locura de tour, y otro más de carretera, un poquito más light, pero en todos vamos a visitar en el puente. Tengo que decir que el puente, en el tour de carretera, bueno, carretera, que también hay tierra de silla, pero no es obligatorio cruzarlo. Bueno, bueno, o sea que lo hacen opcional cruzar por ese puente. Opcional, opcional. En el otro, en el que es de off-road, ahí sí que no cruzamos uno, cruzamos tres o cuatro de tres puentes así de largos. Lo voy a llamar la ruta de los puentes, porque vamos enlazándolos. Y es una sensación increíble. O sea, es como volar. Realmente es asálico. Y ves a través del suelo, ves el río. Cuando te pones el pie encima de la moto, la baratilla te queda por debajo de la cintura. No, no, está guapo. Pero no se mueve mucho, está, no sé, la sensación de, por otro lado, la sensación de seguridad. Y ves la gente cruzar sin parar. Es de uso obligatorio para muchísima gente de allí. Acá hay otra pregunta. Era, ¿de cuántos paquetes turísticos tenés? ¿O en un solo paquete tenés siempre? No, no, no. Tenemos un calendario que casi todos los meses hay algún tour. Siempre están elegidas las fechas por cuestiones climatológicas. Es muy importante evitar los monzones. En India puede haber, ahora están 45, 50 grados. Entonces, vamos eligiendo por cuestiones climatológicas. Ahora, nuevamente, vamos a Bhutan. Vamos a partes más altas. A Bhutan. En Nepal terminó la temporada justo antes de marzo, abril. Aún estamos haciendo nuevamente en Nepal. Luego, en agosto, julio-agosto, hacemos los Himalayas. La DAC, la carretera más alta del mundo, que hice con Josín y con Roberto. Y bueno, pues depende. Tenemos uno en India, el Raya Stan, que es el más exótico y el más cultural. Y luego, a nivel moto también tiene su tema. Eso lo hacemos en febrero o en octubre. Ya te digo, durante todo el año hay alguna salida. ¿Y en qué tipo de motos le brindas a los motociclistas? Quitando Tailandia, que ahí lo hacemos con motos japonesas, en el resto son Royal Enfield. Ahora tenemos dos opciones, que son las Classic, como la foto que tienes ahí, Classic Inventos, que es una moto genial porque da muchas sensaciones. El que la conoce, sobre todo cuando está con el escape corto o vaciado, es un motor que te habla y te susurra y te dice cosas bonitas. Cuando quitas gasas, es pof, pof, pof. Y luego están las Himalayan. Las Himalayan, que bueno, pues es una pequeña mototrail, pero que para en estos terrenos es la moto perfecta porque de alguna manera todo el mundo llega al suelo bien y aunque nos metamos por sitios un poco con arenas o con piedras o barros, pues da la confianza de que no es una moto pesada y que sorprende, sorprende a todo el mundo. Yo con esa moto he hecho barbaridad. Y bueno, pues eso, básicamente es Royal Enfield. ¿Tenés distintas categorías? ¿De dificultad? Sí, o sea, de riesgos. O sea, los caminos son el aire. A ver, no. Tienes que tener una experiencia de ir en moto. No es que seas un gran motero, pero sí que sientas el equilibrio y que tú tienes una moto de marchas bajo control fácilmente. La mayoría, pues bueno, cuando digo por carretera, bueno, pues son carreteras de allí. Pues hay carreteras que están en perfecto estado, pero luego hay carreteras que están más rotas, que hay gravilla, el tráfico es bastante diferente. Hay que, a ver, de primeras parece que es una locura, pero luego, una vez que lo entiendes, es fluido. Vamos a llamarlo fluido. Y luego no, luego están los tours que denominamos off-road, que ahora solamente tenemos en Nepal o también teníamos alguno en India, que eso sí que tienes que tener habilidad de campo, de off-road. Bueno, no es un enduro difícil, vamos con la Himalaya, pero si nunca has tocado la tierra y venir a hacer el Mustang en off-road, pues a ver, si eres un poco aviduloso, yo creo que lo conseguirás hacer. Pero, pues eso, ahí va de a ríos, a la tierra, bueno, será ahí. Difícil, difícil no es ninguno. No es un enduro de subir escalones y hacer locuras. De hecho, las maletas, la moto va vacía, las maletas viajan en el vehículo de asistencia. Y esto facilita mucho todo. Cuando tú vas con la moto ligera, yo siempre digo que lo que cargas la moto va directamente proporcional a tu diversión. Claro. Sí, sí, eso tenés mucha razón. ¿Y de qué tiempo son los tours? O sea, esas salidas, ¿cuántos días son? Sí, suelen ser o de 10, 12 o 14 días. Ahí en esos días nos movemos. Desde que llegas al aeropuerto de entrada, de Elika, Mandú o el que sea, del país que sea, y hasta que te vas. Nuestros servicios empiezan. Una vez que tú llegas al aeropuerto, vamos a buscarte y ya te llevamos al hotel, tenemos las motos preparadas y ahí empiezan. Hacemos un pricín el primer día, una cena de bienvenida y luego ya, carina, ya la carretera, ya el lío. ¿Habías hecho enduro? ¿Habías hecho motocross? ¿Qué habías hecho cuando eras joven? Bueno, bueno, sí, 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 sí. Antes de ponerle motor a la cosa, yo hacía BMX, BMX, todas las bicicletas que saltan, primero un circuito, competición. Y bueno, se me dio bien, con 16, 17 años, dos veces fui subcampeón de España. Luego me pasé a freestyle y empecé a hacer trucos ahí, bueno, a mí me gustaba hacer de todo menos pedalear, de las altadas, los pies, las manos, backflicks, 360 y cosas. Llegó un momento en el que tuve que trabajar y ponerme en otras cosas y cuando ya tuve un poco de dinero y un poco mis primeras motos, sí, tuve una moto de enduro, enduro igual es demasiado decir, una DRZ 400 y con esa, pues sí, la tuve muchos años, hice super motas con esa moto y luego mucho enduro. Que siempre iba con gente con motos más ligeras y mejores y la frase que siempre me oía era, no me podía imaginar que una DRZ iba a subir por aquí. Otra cosa que también he hecho con las motos es velocidad, corrí un campeonato aquí en España en 2010, una copa promo de motos de mil centímetros cúbicos, corrí tres carreras, me gustan mucho los circuitos, he ido, aquí se dice tandero, he ido a practicar aquí desde el circuito y estás todo el día allí. Y bueno, me salió la oportunidad de correr un campeonato porque tenía unos amigos que estaban corriendo y eso fue una experiencia increíble, increíble, correr con una moto de esas, de velocidad, circuitos como Alcaniz que corre MotoGP ahí. Y bueno, esa es otra de mi, de mi paso, de mi experiencia en moto. O sea que anduviste en bicicleta, motocross, de poca cilindrada, alta cilindrada, motos de velocidad, estuviste corriendo. ¿Qué otra? ¿Qué te falta? Andar en una, ¿cómo se llama? En una Harley-Davidson, nada más, en la ruta 66. Creo que la he probado una vez, una Harley-Davidson. Yo me la dejo a un amigo una vez, no la he probado, tengo que darle una oportunidad, no la he probado, no han llegado a mí, no es por nada, ¿eh? Yo me he dado cuenta de una cosa, que es que me gustan todas, que es que a todas les saco algo, o sea, no hay moto mala, no hay moto mala. No, no, no. Me falta la Harley-Davidson, es verdad, me falta. ¿Y cómo se organiza el tema de estos tours? O sea, ¿vos ya partís desde España hasta India o cada cual va por su cuenta? Claro, nuestras especialidades son todos isparloparlantes, mexicanos, chinos, uruguayos, españoles, entonces vienen de todas las partes, ¿no? Como te decía, nuestro servicio empieza cuando tú llegas al aeropuerto, te asesoramos cómo hubo el vuelo, la hora, cuándo tienes que llegar, y así cada uno viene donde venga, a clase que quiera, y hay gente que viene días antes, porque a lo mejor de Argentina es un viaje muy largo, pues entonces hacer una noche extra antes y te ponemos un cochecito para que te des una vuelta por Delhi, o hagas algo, o te quedes en el hotel a descansar, que es que es un buen viaje, y bueno, pues, en principio todo el mundo reserva a través de la página web, racatanga-tour, y ahí... ¿Cómo se llama la página? No te entendí la página. Sí, es racatanga, con cada kilo, racatanga, creo que sería al revés, guion-tour.com. Y ahí ves todos los viajes, toda la información, los extras, lo que te puedes, pues, las diferentes opciones que te proponemos, muchas veces hay gente que ya que está en India, lo que quiere ver es el Taj Mahal, ¿no? Pues que nosotros te lo preparamos. No vamos en moto, porque ir a Taj Mahal en moto, a ver, en India hay carreteras magníficas, pero también está lo peor de lo peor. O sea, es un país súper poblado, tienes que saber dónde meterte, y el tráfico puede llegar a ser denso y hasta, vamos, estimulante. Pues, en India, si coges una moto y sales de Delhi y no sabes por dónde vas, puedes tener o una muy buena experiencia, o la experiencia más... No sé cómo explicarla, ¿no? Que no te lo imaginabas, que te ibas a meter en semejante follón. Pues, demasiado intenso, ¿no? Sobre todo para una primera vez. Por eso, a Taj Mahal no vamos en moto, vamos en un coche con el día acondicionado, pum, vamos, lo vemos, y volvemos por la noche a ver otra vez, y a lo mejor la gente vuela o se queda un día más. Un poco nos encargamos de que en la moto haya ahí temas, pero luego, pues, ciertas comodidades, ¿no? De que no sea llegar, subirte a la moto, no descansar. Por ejemplo, cuando vamos en moto, intento llegar a una hora prudente por las tardes, para que no sea llegar a las 10 de la noche, ducharte, fenaria, y a las 5, veré el atardecer desde el mirador, tómate la cervecita diciendo, wow, qué tapón, ¿no? Y por esos ratitos que me gustan a mi tanto, que digan, wow. Pues, esa es un poco la filosofía de estos viajes. Ah, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros haces por día? Las etapas, ¿de cuántos son? Para que te hagas una idea, he tenido que quitar los kilómetros de la página web, porque no se entiende. Más o menos. Hacer, te voy a contar, en carreteras de montaña, en los Himalayas, hacer 30, 35 kilómetros te lleva una hora. Hacer, y a ritmo, ¿eh? Y a ritmo, y eso trabajando, o sea, pom, 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 plegando, tocando estriberas por un lado, por otro lado. No, llaneando 50. Entonces, lo que se suelen hacer son entre 5, 6, 7 horas al día con sus paradas. Una hora y media, dos horas, paramos. Una hora y media, dos horas, paramos a pom. Y si continúa por la tarde, eso es lo mismo, ¿no? Los tiempos es algo que tengo muy calculado, porque además, en 10 días, si te pego kilómetros de la mañana para el tercer día ya, no me sonríes. Me miras con mala cara, ¿no? Entonces, esto, hay días, muchos días, de sol a sol, porque salimos a las 7 y media, 8 de la mañana, y al día anochecer a las 6 y media, está anocheciendo. Salimos a las 8 y llegamos a las 5 de la tarde. Hemos parado a comer, hemos parado a beber, pero todavía noto. ¿Kilómetros? Pues te habrán salido 200. O en montaña habíamos hecho 150. ¿Qué te dirán? Y trabajados, ¿eh? ¿Y cuál es la velocidad promedio en los viajes? Hombre, llaneando 100, 110. Se puede ir un poco más, pero... A 90 por hora, tú vas conduciendo por una carretera. Si no hay mucho tráfico, y vas mirando a los lados. Si subes un poquito más, ya no puedes mirar nunca nada. Solo puedes mirar hacia adelante. Te estás recorriendo un país que a lo mejor no vas a volver a pasar en mucho tiempo. No se trata de correr. Haga bien cuando hay que conducir, porque hay curvas, o hay arena, o hay cosas, ahí sí que cada uno se puede lucir un poquito más. Pero se trata de disfrutar, de gozar el viaje. Y cuando llegas, o sea, van de ciudad en ciudad, o vas en campamento como para darle un toque más... Sí, depende, depende, depende mucho. Pero vamos, te voy a decir que casi todos los tours, no en todos, no en todos. Pero en India, en Rajasthan, en Ladakh... Allí una noche, en Rajasthan quedamos en el desierto. Ahí esa foto que tienes ahí con la moto, pues allá de lado, con unas mantas. La gente local nos prepara una hoguera y nos hace la cena. Luego el desayuno, con los camellos, gente que vive de los camellos. Y, bueno, una manera de vivir un poco, pues, es con el turismo y te preparan, ¿no? Tengo un buen contacto allí, que son gente local, que nos hacen la cena. Y es una noche diferente, ¿no? El resto dormimos en hoteles. En hoteles, bien. Además, en India hay hoteles, sobre todo en Rajasthan, que son fuertes y palacios de los antiguos, de la familia real, de los marajás, que han hecho hoteles. Entonces, es muy auténtico. Luego, en la DAC, en los Himalayas, en la catena más alta del mundo, hay dos noches que dormimos a 4.600 metros de altura, y dormimos en campamento. Siempre tiene que haber, en el viaje, una noche un poco especial que se salga del resto, ¿no? ¿Y cuáles son las comidas típicas, o sea, que se van dando ahí en todo este recorrido? Bueno, es la comida, cuando estamos en viaje en carretera, a mí lo que se come es la comida local. No puedes experimentar con inventar otra comida, hay que comer la comida local. A mí me gusta mucho, es muy especiada, el 90% de los hindús son vegetarianos, entonces son lentejas, o gargazos, o espinacas, con un queso que hacen, y bueno. Luego nosotros, a los que vamos, pues ahí sí que hay un poquito más de variedad, los desayunos, pues ahí, tu tostada, tu mantequilla, tu zumo, por la noche puedes tener un plato de pasta, puedes tener pollo, pollo... Ah, bueno, 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 es variada la comida, ¿no? No es tan... Sí, sí, no, no, es muy variada. Yo disfruto, yo disfruto mucho la comida. Es parte del viaje, además. Cuando viajas, tu comida va a estar en tu casa, esperándote para cuando vuelvas. Si estás 10 días, 15 días, es... Además, los sabores, igual que los olores, cuando los vuelvas a sentir dentro de algún tiempo en tu casa, vayas a un hindú, ¡pum! Te va a llegar el recuerdo del viaje, a veces con una sensación más fuerte que que viene una foto, como los olores, ¿no? Me decías, o sea, bueno, que viajan durante el día 6 o 7 horas. Sí. Y ahí, en ese transcurso, o sea, el abastecimiento de las motos, ¿lo hacen ustedes o hay estaciones de servicio? Como siempre, depende. En la mayoría de los días es gasolina. Y vamos a encontrar. Luego, en la DAC, en la travesía del Himalaya, y en Nepal, ahí vamos con bidones, en nuestro vehículo de asistencia, llevamos gasolina. Porque no hay gasolineras. A lo mejor hay una, pero simplemente que no tenga energía, que no tenga luz, no pueden sacar la gasolina. Bueno, pues hay que tener un poco más de cuidado. Pero solamente en sitios más específicos. Por ejemplo, en Rajasthan, no hay problema de gasolina. Bueno, bueno, bárbaro. O sea, la camioneta de apoyo le soluciona un montonazo de cosas, tanto el equipaje como el tema del combustible. Sí, luego a veces llegamos a los sitios, dejamos las motos en hotel, y digo, vamos a hacer un sitio chulo. Y nos subimos a una furgoneta y vamos a... Porque luego deja las motos apartadas en la calle y tal. Y nos lleve, bueno, señores. La furgoneta es esencial. Porque somos como, pues eso, como una pequeña caravana del DACA. No puedes decir eso, ¿no? Pero ahí va todo lo nuestro. Todo lo que necesitamos, tanto para vestirnos, para el día a día, como para que las motos funcionen. Mi mecánico, a lo mejor alguien un día se encuentre indispuesto, pues puede ir a una furgoneta y mi mecánico llevar la moto. Pero bueno, sí, es fundamental para que... Porque imprevistos hay. Cosas pasan. O sea, desde pinchazos, pequeñas abrías... Bueno, pues nada grave, pero es tan fácil solucionar el vehículo de asistencia y que todos podamos continuar y que el timing se lleve a cabo. ¿Cuál es el cupo del grupo? ¿Cuánta gente más? 12 motos. 12 motos, bien. Ahí se cierra. Ahí se cierra, sí. Por más que yo quiera ir con mi abuelita, son 12. Se cierra. A ver, podemos hacer grupos privados. Si sois un grupo de amigos que sois 15 y siempre viajáis todos los años, hacéis un viaje diferente y queréis hacerlo, eso no es ningún problema. En ese caso llevábamos dos mecánicos, en la furgoneta lo mejor es más grande, decimos que llevar dos vehículos. Pero los tours que están en el calendario, en la página web, que tú te puedes apuntar siendo 1, siendo 2, siendo 3, eso se lo cerramos en 12. Es la cifra perfecta. Mi experiencia en la carretera, lo que ocupamos, dos mesas, juntar dos mesas en dos restaurantes. ¿Y el tema de la asistencia médica y demás, eso está contemplado? Es fundamental, es obligatorio para venir al tour que todo el participante tenga un seguro médico. Un seguro que incluya todos los gastos que puede ocasionar, que te pongas enfermo allí, a que tengas un accidente. Nosotros recomendamos un seguro, que puede ser por días o con más tiempo. Y también lo que decimos es que mucha gente que tiene tarjetas Visa o algunos productos bancarios, ya tienen ese tipo de seguro contratado. Por lo menos en España sucede mucho. Cuando le sacas una tarjeta, una de las cosas que te dan es un seguro médico. Pero sí, es fundamental. Nosotros, en caso de que suceda algo, lo que hacemos es el trasladar con el vehículo de asistencia. Una vez más, vamos al hospital más cercano y hacemos, incluso llamamos al seguro, lo ponemos todo en marcha para que, bueno, incluso en la medida de lo posible, si hubiera ocurrido algo y que alguien tiene que quedarse en un hospital, no dejarlo solo. Incluso poner a alguien de nuestro equipo que se quede. Bueno, buscar soluciones. Lo bueno de estos países es que se pueden encontrar soluciones para todo. Para todo. Te puedo contar mil batallas. ¿Te gustaría ir con la Africa Twin que vos tenés a la India? Pues, lo he pensado muchísimas veces. Y no lo sé. No lo tengo todavía claro. A ver, yo con mi Africa Twin tengo una luna de piel. O sea, estoy disfrutando muchísimo por campos, por todo. Pero por los Himalayas, por esas carreteras rotas, cuando están rotas con barro, porque no son pistas, están llenas de agujeros, ¿no? Cuando llevas una moto ligera que pesa poco, es que, y son muchas horas, es que hay, yo creo que con la Africa Twin perdería un punto de diversión que con la Himalaya sí que tengo, de tranquilidad, por poco peso, por lo fácil que se lleva la Himalaya, en el Raya Star, en India, ahí no, ahí sí que llevaría la Feta Twin a darme ahí. Ahí lo daría bien. Pero en los Himalayas, no. En los Himalayas, en el Himalayas, sí. Bueno, muy bien. Me dijiste... Oye, me encantan las preguntas que me están haciendo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicos, por las preguntas. Nepal, o sea, ¿hay la ruta que es asfalto o tenés mitad y mitad? Bueno, en Nepal, en Nepal es que no sé, al final, en estos últimos años hemos vuelto unos auténticos especialistas, ¿no? Porque tenemos tres, cuatro tours diferentes. Hay dos versiones, el de asfalto, que cuando digo asfalto, a ver, asfalto hay mucho, el 90% es asfalto, pero en algún momento nos metemos por alguna pista, ¿no? Luego hay otro que salimos desde Camandú y cruzamos a Tíbet y vamos hasta el campamento base del Everest, que hay mucha gente que me dice, no, que al Everest no se puede ir en moto. No, pero el campamento base de Nepal no se puede ir en moto. Pero que está en el lado de China sí que se puede ir. Este es un tour espectacular por eso, porque tú vas la frontera china, ves el Everest y luego tenés en Gaza. Y luego tenemos el Mustang, que es off-road, que este es espectacular porque es el valle más profundo del mundo. Tienes dos picos de 8.000, que es el Annapurna y el Daulagiri, y los ves perfectamente. El Daulagiri es que estás donde termina la montaña, por ahí vas, con la moto. Y lo estás viendo en 8.000, y 7.000, y 6.000. Y este sí que es de off-road, este sí que es de tierra. De hecho, vamos por el cauce del río durante unos kilómetros, con esta piedra redonda. Tenemos que cruzar todo tipo de puentes. En este último viaje, no me había pasado hasta ahora, nos pegó una nevada espectacular. Lo dejó todo súper blanco. Y tuvimos, lo bueno que como no había una nevada, y si no ha pasado un coche y ya han pasado varios días, entonces se le hace hielo en el bajo de la nieve. Pero como era la primera nieve, no había hielo debajo. Entonces tenías como un palo de nieve, pero la moto agarraba en el suelo. Todo virgen, todo blanco, y pasando por la moto, fue espectacular. Por eso, a este sí que hace falta que tengas un poco de experiencia. Este tipo de tours, en moto, más o menos, ¿en qué valores andan? Más o menos. Te lo comento en euros. En dólares, es un poco diferente. En euros están 12, 10 días. La provincia de Himalaya son 2.000 euros, que son 2.300 dólares, 2.400, no sé cómo me pierdo. Y eso incluye desde que llegas hasta que te vas. O sea, te vamos a buscar al aeropuerto, los hoteles, la comida y la cena no la incluimos. Por una cuestión, lo cuento, por una cuestión, a ver, que es súper económica, la comida. Pero es que, como somos un grupo de moteros, en muchas ocasiones, los primeros días todos comen juntos, pero luego, pues, hay algunos que son más parecitas o que se quieren... Me quieren ir por aquí solo a ver lo que me encuentro y a ver... Es la libertad, ¿no? Somos un viaje organizado. Yo propongo siempre dónde ir, pero que la gente se sienta libre de hacer lo que quiera cuando quiera. Y esa es la filosofía. Comer en India te puede costar 2 dólares o 3 dólares. Y para ir, no, vamos, que lo tenemos confortado en este restaurante. No sé, que se sientan libres. Con todos los gastos, con todo lo que te puedes gastar esta y todo, yo diría que unos 3.000 dólares un viaje de 12 días, con todo. Tirando por arriba. Muy bien, muy bien. Tirando por arriba. Ya, ya me estoy anotando. Ya, ya. Creo que mi próximo viaje va a ser a la India. ¿Qué más nos puedes contar de todos tus tours? A ver. Deciros básicamente que nosotros no somos una agencia que subcontratamos a otra empresa para que nos haga el servicio. Nosotros, yo y Pablo, nos hemos curtido mucho en estos países, hemos viajado mucho, son nuestras motos, las tenemos perfectamente revisadas, pues somos una empresa receptiva que se dice, de hecho, damos cobertura a otro tipo de empresas. Y este es el valor que nosotros tenemos y que hablamos en nuestro lenguaje es el castellano. A lo mejor a veces aparece alguno que es un inglés, algún francés, pero el tour es el castellano. Yo puedo hablar en otro idioma para entenderme con quién haga falta, pero es el castellano. Y esto es otra cosa que nos diferencia mucho. En India, los únicos españoles que estamos receptivos, India, Nepal, y Tíbet. Eso es un valor. Bueno, buenísimo. Bueno, mira, acá Instagram me está diciendo que faltan un minuto para terminar la transmisión. Entonces, te dejo a vos para que te despidas de nuestra gente y bueno, decir que los invitás y todo lo que vos quieras. Sí, pasados por la página Recatamos en YouTube, en YouTube, tengo un montón de vídeos, en Instagram. y mi Facebook personal, pero YouTube, pues lo, bueno, es genial. Con esos vídeos que estás poniendo y a un pequeño videoblog que tengo yo que cuento algunas cosas, que se pasean por ahí, que vean, a ver qué les parece y no que venga. Bueno, buenísimo Raúl. Un millón de gracias por esta entrevista. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Espero pronto poder ir a India. Un abrazo grande. Nos vemos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.